Todos podemos hacer regresiones, no es solo para algunos, si tú sientes la necesidad de poder como ver alguna vida pasada y traerte toda esa sabiduría de ver que estuvo bien, que estuvo mal, claro que te puede servir, hay muchas personas que meten el miedo de que no, no hagas eso porque está mal y que Dios se va a enojar y sabe que tanta cosa, pero creo que Dios nos da el derecho de libre albedrío. Dios nos da la oportunidad de saber todo esto para que nuestra alma pueda evolucionar y como se los he mencionado, tenemos que aprender, aprender y aprender y hasta que nuestra alma esté lista es cuando dejamos de reencarnar y nos volvemos parte del todo, nos volvemos parte de Dios, parte de la esencia, somos partículas de Dios, somos pensamientos de Dios en la tierra, solo en distintos niveles de evolución. Pero aquí yo quisiera saber tu opinión, ¿tú por qué crees que no podemos recordar nuestras vidas pasadas a menos que hagamos una regresión? Aunque bueno, muchas veces nuestras vidas pasadas se manifiestan en nuestros sueños, ¿y a ti te ha pasado? Si te gusta este tipo de información de espiritualidad y desarrollo personal te invito a que me sigas en mis redes sociales, de seguro vas a encontrar información que te va a servir muchísimo.